Esto es... Perdón, me olvidé de poner a grabar. Arrancamos la grabación, perfecto, no nos perdimos mucho. Así que un saludo para quien lo vea online, las presentaciones son la misma de los primeros módulos, y después presento, aprovecho para mencionar, Flor Cogo, quien se presentó al principio, está por financiación de Santander, que va a estar acompañando con consultas, y no la esperaba, pero estoy muy contenta de que esté Sandra Ferrandi y de Ellas Lideran, de Buenos Aires Mujer, que es una red que es federal, estuvo justamente en el módulo de gestión de plan de negocio, y bueno, hoy nos está acompañando. Bienvenida, San. No se te está escuchando. Bueno, avanzamos, si se te escucha tu voz. Avanzamos. Sí. Dale, y ustedes me dicen, me interrumpen cuando haya cualquier pregunta que quieran que vayamos contestando, yo voy avanzando, pero... Avanzamos, avanzamos un poquito y en un ratito te avisamos. Como no veo... Preguntas, dale, dale. Bien, no veo el chat, así que ustedes me cuentan. Bien, entonces, ¿qué tipo de opciones de financiamiento tiene una, digamos, un negocio, un emprendimiento? Y acá lo que estamos distinguiendo es distintas fuentes que tienen un determinado plazo. Ese plazo, digamos, puede ser mediano, corto, largo, flexionado. Y además, estas diferentes opciones o fuentes de financiamiento tienen sus ventajas y desventajas, ¿no? Entonces, empezando por los ahorros personales, digamos, es básicamente como muchos negocios empiezan, ¿no? Uno dice, bueno, tengo un dinero aquí que estuve errando los últimos años y quiero abrir un negocio. Entonces, de manera muy emprendedora, digamos, justamente digo, bueno, voy a emprender. ¿Cuál es el plazo de ese dinero? Bueno, en realidad no tiene ningún plazo, ¿no? Cuando uno compromete su propio dinero, en realidad uno no piensa cuándo se va a repagar la deuda que tiene con uno mismo, ¿no? Entonces, decimos que el plazo es casi que una perpetuidad, como se habla en finanzas, ¿no? ¿Cuál es la ventaja, digamos, es que es una fuente de financiamiento de muy fácil acceso y bajo costo? Porque al final el único costo que tiene es el costo de oportunidad. El costo de decir, bueno, estoy invirtiendo en mi negocio y no estoy invirtiendo, por ejemplo, en comprarme un auto o en comprar o irme de vacaciones, ¿no? ¿Cuáles son las desventajas que tiene este tipo de financiamiento? Es que, bueno, el 100% de la pérdida la sumo yo, porque es dinero mío, es mi propio ahorro, ¿no? El siguiente nivel y también muy presente en el emprendedurismo, sobre todo el emprendedurismo, digamos, más, si queremos, inicial, son los amigos y la familia, en quienes recaigo muchas veces cuando quiero iniciar un negocio, ¿no? Entonces, tiene un plazo flexible, en general, cuando uno le pide dinero a la familia, le dice, te lo pago en un año, en dos años, en cinco años, o te lo pago cuando puedo, a veces. Tiene como ventaja que también esa flexibilidad y ese, digamos, valor o costo es bajo, en general, digamos, si le pido a la familia y amigos, puede ser que le pague algún tipo de interés o compensación, pero en general no es muy alto. Y como desventaja, obviamente, crea fricción, ¿no? Porque una cosa es de verle a un banco o de verle a una institución financiera, digamos, informal, y otra cosa es de verle a la familia, ¿no? Entonces, bueno, eso puede crear algunas sensaciones encontradas, ¿no? Difícil ir a la fiesta de Navidad si le debo plata a todos los que están en la fiesta de Navidad, ¿no? Así que, bueno, tiene sus costos, digamos, indirectos, no financieros, más costos personales. Después están las instituciones financieras, como el Banco Santander, que en general, donde los plazos son flexibles, dependiendo del tipo de financiamiento que tomo, puede ser de corto o de mediano plazo, puede ser tasa variable, tasa fija. Bueno, hay diferentes características que tienen los préstamos, dependiendo, puede tener garantía, no tiene garantía, en todo eso vamos a entrar después. Son de alta disponibilidad, es decir, en general, digamos, están disponibles los bancos, como ustedes saben, hablen de lunes a viernes, algunos hablen los sábados, y en general es relativamente fácil, entre comillas, acceder a un banco, sentarse con un ejecutivo de negocios. Y como desventaja, obviamente, es que para que un banco o una institución financiera nos dé un crédito o un préstamo, necesitamos cumplir una serie de características, calificar, digamos, para esos préstamos o créditos, ¿no? Entonces, si no tengo historia crediticia, si no tengo, digamos, un buen récord de comportamiento y una serie de características más, muchas veces es difícil obtener este tipo de financiamiento. Finalmente están los financiadores no formales, es decir, no las instituciones financieras, sino los Rappi Cuota, los Rappi Pago, los, digamos, y demás financiadores, si uno quiere, del sistema financiero no regulado, para ponerle algún cartel o nombre, suelen prestar a plazos cortos, meses, algunas semanas, inclusive. Usualmente son más fáciles de obtener, prácticamente inmediato, los requisitos son menores, sin embargo, en general, su costo es más alto, ¿no? Puede causar, digamos, que el prestatario caiga en mora. En general, el problema que tiene este tipo de financiamientos es que, al ser las tasas tan altas, cuando uno entra en mora en un periodo o dos periodos, y ahí, digamos, la masa de intereses y capital empieza a crecer exponencialmente y se arma la famosa bola de nieve, ¿no? Donde es muy difícil frenarla porque, bueno, uno empieza a entrar en una situación complicada para poder pagar, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre los financiadores no formales en general y las instituciones financieras, ¿no? Donde el costo y los tiempos, los plazos son mucho más grandes. Más grande el costo, perdón, más corto el plazo. Bien, estos son los grandes, digamos, lineamientos de lo que son opciones de financiamiento. Y dos características que, en general, digamos, se preguntan o, en general, cuando uno va a tomar un financiamiento, tiene que considerar es ¿para qué lo quiero usar? Porque hay préstamos de largo plazo que, como decíamos, por ejemplo, damos el ejemplo de maquinarias, de automóviles, de todo lo que tiene que ver con de la construcción de un nuevo local, de la compra de un local. O sea, todo lo que tiene que ver con montos más grandes e inversiones importantes que se van a pagar en el tiempo, en general, se financian con estos préstamos de largo plazo, ¿no? Ejemplos muy típicos es la hipoteca. Si compro una casa, obviamente, la voy a financiar en varios años. Un préstamo de inversión, como decíamos, voy a comprar, digamos, un local, voy a ampliar mi capacidad instalada, bueno, voy a invertir. Y a veces los créditos prendarios, como decíamos, el tema de los automóviles, ¿no? En general son inversiones grandes, compras únicas, que duran muchos años, que se amortizan en el tiempo. Suelen ser, e idealmente, para esto, para la previsibilidad, a interés fijo, puede ser variable también, pero, digamos, en el mejor de los casos, el interés es fijo. Las tasas de intereses usualmente son más bajas porque hay una garantía como contraparte, la hipoteca, digamos, el bien que adquirí, por ejemplo, si es un leasing, o el automóvil, ¿no? En el caso de los prendarios, entonces las tasas de interés son más bajas, las cuotas son mensuales, en algunos casos hay periodos de gracia, suelen también haber casos de trimestrales o semestrales, pero en general son mensuales, es lo más común, ¿no? Y como inconveniente, entre comillas, es que se toma el 100% del monto en un solo desembolso, es decir, cuando yo compro una casa, o compro un automóvil, y el banco me da ese préstamo, en general el 100% del préstamo que me dieron lo uso en el momento cero, ¿no? Entonces es como que hay una salida inmediata de los fondos que me dieron y tengo que empezar a pagar por el 100%. Van a ver que a diferencia los préstamos revolventes de corto plazo, que digamos en general los más conocidos, por ejemplo, son los de tarjeta de crédito, suelen pagarse por el porcentaje que yo uso. Entonces les doy un ejemplo, pongámosle que yo tengo una tarjeta de crédito que tiene un límite de 10.000 pesos, ¿no? Entonces fui este mes, fui al supermercado, gasté 5.000. Cuando viene el resumen de cuenta, yo no pago por los 10.000 del límite, pago por los 5.000 que gasté. Entonces, ese concepto de que pago por lo que usé y no por el 100%, como en el caso de la hipoteca, el préstamo de inversión o el hipotecario, es un concepto que hace que sea un producto, si quieren un poquito más sofisticado, pero a su vez más flexible y más fácil de manejar y de administrar, por qué, de nuevo, pago, libero crédito y lo sigo usando, ¿no? Entonces otros ejemplos que tenemos de esto, por ejemplo, son las líneas de crédito para pequeñas empresas, los sobregiros, los descuentos de cheques y demás. En general, ¿para qué los uso a este tipo de instrumentos, digamos, más revolventes y de corto plazo? Para gastos pequeños, para gastos continuos, como decíamos hoy, el capital de trabajo, me quiero estoquear, quiero comprar, digamos, bien en Navidad y quiero comprar mercadería que voy a vender en Navidad. Entonces, aprovecho los descuentos que me dan mis proveedores y los compro con este tipo de líneas, ¿no? En general, el principal es más pequeño, hago pagos mensuales y con esos pagos mensuales voy, de nuevo, amortizando y liberando disponibilidad y la tasa en general es más variable, más alta, porque es más riesgoso, este es un, digamos, no tengo la contraparte de una garantía, ni un pago fijo mensual y los pagos mensuales son variables, ¿no? Entonces, estos son dos ejemplos de productos muy, muy típicos que todos los bancos tienen, tanto para personas físicas como para empresas. Bien, hasta ahora y a medida que iba avanzando hay... Creo que hemos perdido a José Félix, ¿puede ser? Sí, iba a preguntar a ver si José se te... No sé si vos me escuchás, estamos escuchando. Ah, se le debe haber caído la conexión porque está tildado. Flor, querés que aprovechemos para... Sí, mirá, incluso se cayó la presentación también. Sí, se les cayó la conexión. Si quieren aprovechamos para empezar a hablar un poquitito de las líneas de Sound Render. Sí, bueno, un poco José Félix deslizaba recién respecto de las opciones tanto de capital de trabajo como de inversión. Nosotros en Santander y puntualmente para el universo de mujeres empresarias y emprendedoras atendemos líneas de crédito en ambos sentidos, tanto en capital de trabajo como en inversión. Hoy lucen de manera habitual y mucho más cómodas al bolsillo por tasa, todo lo que son las líneas de inversión. José Félix recién mencionaba recién que todas nuestras líneas de largo plazo, al estar asociadas a alguna garantía, suelen tener mejor tasa. Bueno, también son las condiciones del mercado local, ¿no? Digo, acá en Argentina estamos de alguna manera transitando un periodo de inflación que, si bien viene a la baja, aún, digamos, no muestra signos de estar en zonas, vamos a decir, de niveles más internacionales, pero sí hay altas perspectivas de que en algún momento, y por ahí no en el muy largo plazo, esto mejore. Y eso es uno de los motivos por los cuales, económicamente, las tasas de largo plazo están mucho más abajo que las líneas de capital de trabajo. Hoy, solo para que ustedes tengan una idea, digo, en función al tipo de proyecto que necesiten financiar, o si la financiación la estuviese solicitando a una persona humana, a una persona jurídica, las tasas en el largo plazo rondan desde el 31% hasta el 34%, depende el destino de los fondos. Hay, por supuesto, algunas financiaciones un poquito más elevadas, sobre todo, como decíamos, aquellas destinadas al mundo de capital de trabajo. La idea de este flyer, que la idea era mostrarlo al final, pero bueno, mientras lo esperamos a José Melix compartimos, era dejarles a ustedes nuestro eventual canal de contacto para cualquiera de ustedes que tenga alguna necesidad puntual. Nuestra casilla habilitada para que podamos conversar. Somos ahí un gran grupo de personas que trabajamos dentro del mundo de pymes e instituciones en financiamiento, que estamos disponibles para ayudarlos en cualquier consulta que tengan o que necesiten encarar. Pero no queremos dejar de mencionarles que también a través del portal, ustedes pueden ver cuál es la línea de capital de trabajo que tienen disponible hoy con Santander, pueden incluso hacer una simulación y liquidar un préstamo. Y si por ahí todas las inversiones de largo plazo son en general operaciones que vemos uno a uno. En muchos casos, varios de ustedes han de tener o pueden tener líneas preaprobadas. Y algunos, por ahí no, y tengamos que hacer algún proceso de calificación crediticia, para lo cual avanzaremos seguramente en el pedido de alguna documentación de crédito. No sé si José Félix ya volvió. Volvió, yo aprovecho para mencionar... Estoy de vuelta, ustedes me dicen en dónde estaba, porque yo las dejé de ver y me di cuenta después. Sí, podemos aprovechar que es justo cuatro y media, ahí lo que empezamos a hablar son las líneas de Santander y después podemos volver. Pero me parece un buen momento, Flor, que estabas compartiendo la línea que tiene un aval de SGR, que justamente ahí nos hicieron una pregunta, creo que fue Pau de... Claro. Sí, hacemos un comentario sobre cómo son los avales de SGR. Perfecto. Cualquier emprendimiento comercial, sea que se desarrolle bajo figura de persona humana o persona jurídica, que tenga certificado mi PYME vigente, eso es como el único requisito que hoy van a tener, tiene acceso a que una SGR pueda estar ampliando su capacidad de crédito en el sistema financiero. Las SGR no son ni más ni menos que empresas que se ocupan de dar avales en favor del tomador del crédito y que sin dudas mejoran el acceso al crédito, lo mejoran tanto en tasa como en monto. Si alguno de ustedes no trabaja con ninguna SGR a través de su oficial de cuentas o a través de la casilla que ven en pantalla, sgr.santander.com.ar, nosotros los podemos contactar con alguna de las más de 30 SGRs con las cuales estamos trabajando. El proceso básicamente es doble, nosotros necesitamos hacer una calificación de crédito en Santander, como les decía, muchos de ustedes incluso podrán tener esa calificación preaprobada, y al mismo tiempo necesitamos trabajar en una calificación con la SGR. La SGR va a evaluar obviamente algunos aspectos de su negocio, la rentabilidad, bueno, ahora vamos a ver un poquito cuando José Félix nos cuente los aspectos importantes en términos de calificación de crédito. La SGR va a valorar todos esos aspectos, va a valorar alguna posición de garantías que se puedan otorgar, desde fianzas personales, fianzas de terceros o algunas garantías reales, y les van a asignar una línea de crédito para que ustedes puedan monetizar, esto es tomar el crédito, en algún banco del sistema financiero. Nos encantaría que fuera con Santander. Así que bienvenidos, si así es, y estamos para acompañarlos de vuelta. A través del contacto que ustedes pueden necesitar para acercarlos a una o más de una SGR. Es un proceso simple, sencillo, que requiere algo de documentación. Sí importante, en el caso de que les interese que avancemos con alguna de estas alternativas, que siempre en el correo que nos manden nos puedan dejar identificado cuál es el quit del emprendimiento comercial, ya sea el quit personal o el quit de la persona jurídica con la que trabajen, y con esos datos podemos empezar a trabajar para ayudarlos a transitar ese camino. José Félix, si quieres seguir con la presentación. Excelente, buenísimo. Me escuchan bien y vamos a ver si... ¿Quién está presentando? ¿José Francisco? Sí, estoy presentando, pero tú dime si quieres... No, 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 presenta a vos mejor así, así yo puedo ver, a ver, y no me pierdo. Bien. Esto lo vamos a pasar rápido, digamos, como les estaba comentando, hay básicamente dos tipos de instrumentos de financiamiento para lo que es, digamos, largo plazo, líneas más enfocadas a inversiones importantes, como veíamos hoy en maquinaria, en automóviles, en, digamos, comprar un nuevo local o ampliar un local. Bueno, todas estas inversiones en general se financian con instrumentos como la hipoteca, un préstamo de inversión, un préstamo prendario, y en general son inversiones que idealmente, o financiamientos que idealmente están en tasa de interés fijo, y donde las tasas de interés en general son más bajas, ¿por qué? Porque tienen una garantía, digamos, por detrás de ese financiamiento, ¿no? Las cuotas son mensuales y en general son, digamos, la misma cuota en el, digamos, a lo largo de la vida del préstamo, a no ser que tenga, digamos, alguna cláusula de lo que se llama de balún al final. Y después están las, digamos, los préstamos más flexibles de largo plazo, donde los productos más comunes son, digamos, la tarjeta de crédito, la línea de crédito para pequeñas empresas, el sobregiro comercial, y demás que son de más corto uso, que liberan, digamos, capital en la medida que los voy pagando, es decir, son revolventes, donde en la medida que voy, digamos, haciendo pagos de nuevo, libero, disponible, y donde las tasas normalmente son variables, más altas, y eso lo que hace es que los pagos mensuales varíen de mes a mes. Entonces, el ejemplo más típico es la tarjeta de crédito, donde, bueno, hice una compra por 5.000 de mi tarjeta con un límite de 10.000, bueno, dependiendo cuánto pago, de eso es, digamos, el disponible que va a quedar en mi tarjeta de crédito, y qué tanto espacio voy a tener para seguirlo utilizando en el futuro, ¿no? Así que estas son como las dos grandes líneas, si queremos, de instrumentos financieros de corto y de largo plazo. Si vamos a la siguiente, ahí vamos a ver cuáles son las características de estos instrumentos, ¿no? Son, por un lado, la tasa de interés, como decíamos, que es el costo de pedir dinero, que, digamos, en general se expresa como un porcentaje, ¿no? Entonces, si yo saqué un préstamo de 100 al 10% de tasa de interés, tengo que pagar 110. Esos 110 los voy a pagar en el plazo que tenga el financiamiento, ¿no? Si es a 12 meses, bueno, serán 12 cuotas más o menos de 9 pesos, que es lo que voy a estar pagando para cancelar mi deuda. Por otro lado está las comisiones. Digamos, los bancos en general cobran algún tipo de comisiones, dependiendo del crédito, que son, por ejemplo, la comisión de evaluar, ¿no? De recolectar toda la información que necesito para evaluar. O a veces, digamos, por mandatos regulatorios, tienen que comprar, por ejemplo, pagar un seguro. Entonces, se cobra una comisión por ese seguro que cubre el financiamiento, ¿no? Entonces, hay diferentes comisiones que se aplican a los préstamos. Hay un periodo de amortización, es decir, el tiempo en el cual voy a pagar ese préstamo. Como decíamos hoy, un ejemplo puede ser un préstamo de 12 meses. Eso es un ejemplo. La garantía, que como pedíamos hoy, hay diferentes tipos de garantías. Puede ser una garantía inmobiliaria, digamos, una casa, un departamento. Puede ser una garantía de un auto para un prendario. O puede ser una maquinaria, ¿no? También. ¿Por qué? Porque si, digamos, mi actividad productiva es el campo, puede ser que necesite comprar una maquinaria y, bueno, esa maquinaria sea mi garantía. Finalmente, algunos productos también tienen periodos de gracia. ¿Qué es un periodo de gracia? Básicamente, es un periodo en el cual no pago capital o no pago interés, o las dos cosas, ¿no? Así que, bueno, es como un momento de perdón. ¿Qué preguntas me hacen las instituciones financieras cuando van a evaluar una solicitud? Y, disculpen, esto no es un listado exhaustivo, pero estos son algunos ejemplos, ¿no? Entonces, ¿qué me van a preguntar cuando vaya con mi carpetita, cuando me siente con el oficial de negocio y le diga, quiero, necesito dinero para mi emprendimiento, para mi panadería, para mi peluquería, para mi empresa, no sé, de compra y venta de autos? Bueno, lo primero que me van a decir es, ¿qué vendés? ¿Cuáles son tus productos y servicios? Me van a preguntar, ¿cómo le cobras a tus clientes? ¿Le cobras de manera inmediata o le financiás? Porque yo, como vendedor, también a veces financio a mis clientes. ¿Cómo le pagás a tus proveedores, además, no? También, ¿le pagás de manera inmediata o le pagás también en el tiempo? ¿Qué inventario, qué cantidad de inventarios tienes? ¿Cuánto hace que estás en este negocio? ¿Tenés competidores o no tenés competidores? Sos el único en el mercado, ¿no? Todo esto es para determinar la posición, primero, el conocimiento del negocio, que es muy importante. Segundo, la posición competitiva del negocio, porque es importante saber cómo estoy parado. Digamos, no es lo mismo si yo digo, bueno, me estoy dedicando a vender flores. Y desde mis abuelos, hace 50 años que vendo flores. Empecé vendiendo en la calle, ayudando a mi abuelo, después lo subí a mi papá, ¿verdad? Entonces, conozco el negocio de las flores de punta a punta. Ahora, diferente que diga, sí, toda mi vida vendí flores, pero ahora quiero vender autos. Entonces, me dicen, ¿y qué experiencia tenés vendiendo autos? No, nada. Bueno, la evaluación, digamos, es diferente. Y después, también es importante saber, digamos, en este mercado, cuál es la reputación de mi negocio, ¿no? Entender, por ejemplo, también si invierto en el desarrollo del negocio, si es un negocio, digamos, donde, no sé, estoy siempre buscando para desarrollar nuevas ideas, nuevos productos y demás, ¿no? Y después, algunas preguntas sobre los riesgos del negocio, es súper importante, digamos, el banco te va a preguntar, a ver, ¿conoces cuáles son los riesgos de tu negocio, no? Entonces, pongámosle de nuevo, vamos al caso de las flores. ¿Cuál es el riesgo más importante de un negocio de flores? ¿Qué les parece? El negocio de las flores es un negocio perecedero, es un negocio de corto plazo. ¿Por qué? Porque las flores se ponen feas, se acabó el negocio. Entonces, digamos, lo que el banco te va a preguntar es, te va a decir, bueno, ¿cuánto duran en promedio las flores que vendés? ¿Tenés una cámara de refrigeración? ¿Cómo las mantenés vivas? ¿Cómo las mantenés, digamos, frescas? Bueno, ese tipo de preguntas seguramente te van a hacer. Después, importante el tema de conocer el precio de los productos, es decir, o sea, si yo estoy vendiendo un producto para el cual no sé ni cuál es el precio, no sé cuáles son los costos del producto, bueno, probablemente no conozca lo suficiente mi negocio como para pedir un préstamo, ¿no? Entonces, todas estas son preguntas importantes para, de nuevo, entender la estrategia, para entender el precio, para entender, digamos, qué tanto conozco del negocio en el que estoy. Si vamos a la siguiente, vamos a ver la 5C de crédito. Y acá es donde, como les decía, vamos a desmitificar lo que hacen los bancos. O sea, ¿quién mira un banco? Digamos, y si yo les pregunto a ustedes, a ver, de estas 5C, ¿cuál les parece a ustedes que es la C más importante? La primera C es el carácter, o sea, cómo, digamos, qué tan creíble y qué tanta voluntad de pago tengo como tomador. La segunda C es el capital, es decir, el dinero que invertí en el negocio. La tercera es la capacidad, es la capacidad económica que tiene mi negocio para generar efectivo. La cuarta es el colateral, es decir, esas garantías adicionales que puedo tener, por ejemplo, mi casa, mi auto, lo que sea. Y la quinta son las condiciones, es para qué se utilizará el préstamo. Entonces, si ustedes dijeran, yo soy un banquero, estoy sentado ahí en mi escritorio, les empiezo a hacer preguntas, ¿qué creen que es lo más importante para mí como banquero? Acá, José, la mayoría están diciendo que es capacidad. La mayoría apuesta a capacidad. Y yo les diría... José, aprovecho y te menciono que nos quedan 20 minutitos. 20 minutos, sí, sí, no nos quedan tantos slides, dos, un par. Bueno, yo les diría que sí, que capacidad probablemente sea la más importante. No estamos escuchando, puede ser. Uy, se me cerró. ¿Me escuchan? No. Sí, sí, José, te escuchamos. Ah, bueno, bueno. No, capacidad es muy importante, pero también el carácter. ¿Por qué? Porque yo puedo tener mucha capacidad de pago, mi negocio genera un montón de dinero y demás, pero de golpe no tengo ganas de pagarte. Entonces, si no tengo ganas de pagarte, el carácter es ese, como le llaman los americanos, el willingness, las ganas de pagarte, ¿no? Entonces, capacidad obviamente es súper importante porque si no genero el dinero para pagarte, por más buen carácter que tengas, seguramente no te voy a poder pagar. Voy a tener que salir a pedirle prestado a otra gente para pagarte, lo cual no está mal, pero no es lo ideal, ¿no? Entonces, capacidad número uno, carácter número dos, y después viene el resto, ¿no? Entonces, el carácter, cómo se mide, cómo un banco mide el carácter, lo mide a través del historial de crédito, ¿no? Y a través de, digamos, la experiencia, la permanencia, referencias, los manejos de situaciones adversas, todo eso muestra cuál es mi carácter crediticio, mi historial crediticio. Si vamos a la siguiente, esa es la conducta, correcto, ahí veo un comentario así. El capital es importante porque tengo que tener capital, el capital es, como decíamos, uno de los way outs, ¿no? Cómo salgo de una situación negativa. Mi empresa empieza a tener problemas financieros, bueno, si tengo capital, los puedo enfrentar, ¿no? Entonces, es una contribución del accionista para asegurar, digamos, al banco que tiene con que pagarle, inclusive en tiempos malos, ¿no? Es lo que guardé para los tiempos malos. El tercero, como les decía, es la capacidad, digamos, básicamente eso está atado a mis estrategias, a mi capacidad de generar ingreso y además, esto es súper importante, o sea, es, digamos, la clave, el corazón de mi negocio, ser capaz de generar resultados positivos con mi negocio. La cuarta es el colateral, si no me equivoco, que son las garantías, como decíamos hoy, y lo que puedo utilizar también, en caso, el banco puede utilizar, ejecutar la garantía en un momento, digamos, que de nuevo estoy en una mala situación y el banco dice, ¿sabes qué? En vez de que no me pagues el préstamo, vendeme tu casa o, digamos, se llega a un arreglo contra esa garantía. Y la última C es la C de las condiciones. Y hasta algunos la mencionaron y es importante. ¿Por qué es importante la C de condiciones? Porque, digamos que yo quiero contratar gente, o sea, voy a contratar gente para que trabaje en mi empresa, y les estoy pagando con un adelanto de efectivo en mi tarjeta de crédito. ¿Ustedes creen que eso está bien? O sea, pagarle a sus empleados con un adelanto en efectivo de su tarjeta de crédito. Eso es, digamos, ilógico en términos de que estoy tomando una deuda muy cara, porque el adelanto en efectivo es súper caro, de algo que tengo que utilizar normalmente para gastos de muy corto plazo y de bajo monto. Pero no le puedo estar pagando a mis empleados, que es uno de los costos más grandes que tengo como empleador, con un adelanto de tarjeta de crédito. Sería, de nuevo, financieramente ineficiente e inclusive a nivel operativo, porque ustedes saben que los límites de cash o de efectivo de la tarjeta de crédito son bajos. Entonces, operativamente y a nivel costo sería una locura. Entonces, las condiciones del préstamo tienen que ser coherentes con lo que estoy comprando, con lo que estoy contratando. Entonces, también son muy importantes. Bien. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer cuando me siento a preparar mi carpeta de crédito para solicitar un préstamo en una institución financiera? Número uno, escribir el plan. Tener clarito, clarito, clarito qué es lo que quiero hacer. Lo que decíamos recién. Si yo quiero comprar una maquinaria para ampliar la capacidad productiva de mi explotación, digamos, no sé, produzco cueros y necesito una maquinaria para procesar esos cueros. Si yo quiero comprar eso, eso es una inversión de mediano o largo plazo. no la puedo pagar con mi tarjeta de crédito, no la puedo pagar con un acuerdo sobre giro. Eso es un préstamo importante en monto, es un préstamo importante en tiempo de amortización, entonces tengo que pensar de nuevo en un préstamo de largo plazo de inversión, idealmente a tasa fija que me permita saber cuánto tengo que pagar por mes. Eso es súper importante porque ahí yo puedo determinar, digamos, cuál va a ser la cuota, cuál va a ser la obligación mensual. Tengo que ser súper específico en la solicitud, no puedo poner en la solicitud necesito plata para mi negocio. No, eso es un poco vago. Necesito plata para esto en mi negocio, para comprar de nuevo materias primas, para comprar una maquinaria, para comprar un automóvil, para comprar, o sea, tengo que ser bien preciso el por qué, porque quiero crecer o porque quiero pagar deuda cara, cancelar, o porque tengo que decir qué es lo que quiero, no solo, digamos, cuál es el objetivo y finalmente evidenciar la 5C, evidenciar mi carácter, evidenciar mi capital, evidenciar mi carácter capital, capacidad evidenciar mi colateral y finalmente ser coherente, consistente con las condiciones de lo que estoy pidiendo. Entonces, todo esto tiene que estar en la carpeta, esto es lo que sus banqueros, sus ADEMs, como le decimos, relationship manager, ejecutivos de cuenta, dependiendo del banco el nombre puede ser diferente, están esperando que ustedes aporten todo esto, que aporten el plan escrito, que sean específicos, que sean claros y que nos muestren de nuevo su capacidad. Entonces, esto es lo que ellos esperan y lo que ustedes tienen que estar listos para preparar. Y ahí creo que ya vamos a pasar de nuevo a la descripción de los productos, pero no sé si volvemos con Flor o pasamos a contactar. Sí, vamos a aprovechar. Bueno, Romy no se puede conectar, así que ya está, a ver si llegamos a entrar. Vamos acá, sacamos ahí el fondo de... Ahí las vemos a las dos. Sí, media hora estamos, vamos a sacarnos el fondo de... Ahí sacamos el fondo de pantalla. Quiero aprovechar como se empezó a grabar tarde el módulo, repetirles que tienen que completar las encuestas de los tres módulos, el link de la encuesta para quien lo vea grabado y no levanta el QR está puesto en los comentarios de YouTube cuando presentamos el taller, está ahí pegado. Igual en este tercero ya lo vamos a subir y vamos a pegar también el link acá. Y los envíos de los certificados, como tenemos tiempo para que lo realicen hasta el 30 de septiembre, se van a enviar entre el mes de septiembre y los primeros días de octubre. Así que la idea es que sea lo más rápido posible y darle la sorpresa que prontito lo tienen, pero para que sepan que no es inmediato porque puede seguir enviándole el certificado en la encuesta a otras personas. Dicho todo esto, Flor, ¿quieres que... Sí, un poco en el espacio que compartimos repasábamos los principales hitos y los principales puntos en cuestión. Recuerden, como les decíamos, que todo lo que son líneas de corto plazo y de capital de trabajo las van a ver ustedes disponibles en su portal en la parte de créditos. Allí van a poder tener acceso a cuál es la línea que tienen disponible y por supuesto a liquidar cualquier operación de crédito de forma autogestiva y por supuesto bien a disposición el correo del cual hacíamos mención para que podamos ver y analizar con ustedes cualquier casito en puntual, sea que lo hayan mencionado aquí en el historial, espero haber contestado los que fueron surgiendo, pero por si acaso no se ve, lo dejamos en el chat también para que lo puedan tener bien a disposición. No dejen de consultarnos por cualquier proyecto, estamos a disposición, la verdad que el banco tiene altísima vocación de acompañar proyectos de mujeres empresarias y mujeres emprendedoras, así que nada, simplemente este espacio es una de las tantas demostraciones que queremos hacerles respecto de que estamos ahí para acompañarlas en lo que necesitan. Algunos comentarios, si José, ustedes pueden poner el correo para quien lo quiera ir contestando, algunos comentarios que les quiero ir haciendo. La línea que nosotros estamos compartiendo que sea con o sin, con SGR o sin, es una línea que el banco tiene en general, pero la buena noticia es que desde Women, y esperemos poder seguir manteniéndolo, pero bueno, como viene actualizándose temas de líneas, por lo menos hasta septiembre la vamos a tener, por ser una empresa con composición femenina o una mujer que lo esté pidiendo, tiene una mejora en tasa, ¿sí? Así que aprovechen para hacer la consulta porque es muy importante que lo puedan llegar, por lo menos, por lo menos que sepan de que justamente estas líneas están disponibles. ¿Qué más para comentarles? Habían preguntado algo por los instructores, los chicos no están acá, los chicos están en México, por ahora este seminario finaliza, ya que ellos nos vienen acompañando, les contamos, si no lo vieron en el primer módulo, que Santander trabaja con IFC porque justamente nos piden que hagamos productos y que hagamos formación para mujeres en líneas de financiación, y es a partir de esta iniciativa que surgió este encuentro. Así que por ahora se finaliza, ¿sí? Con este taller. ¿Qué? ¿Qué podemos agregar? Estoy muy feliz con los comentarios, o sea, está muy bueno todo lo que están poniendo en el chat. Hay una pregunta que hicieron, que no me la quiero olvidar, no me acuerdo quién la hizo, de qué pasa cuando una persona recién empieza, ¿no? Como esto de cuando es el primer trabajo, si no tengo experiencia, pero me piden experiencia. Ahí, Flor, no quiero decir algo errado, pero se puede también trabajar a nivel como personal, ¿no? O sea, quiero decir, si con mi empresa recién empiezo, el avale a un cierto tiempo haber empezado se puede llegar a empezar a consultar y también lo puedo llegar a reforzar con o ingresos o avales míos personales, o sea, hay cosas que se puedan hacer, ¿no? Tal cual. ¿Avales personales de quien sea el emprendedor o, por qué no, avales personales de terceros que puedan estar acompañando ese negocio y, por qué no, un familiar, en lugar de pedir dinero de manera directa, por ahí podamos tener algún familiar que pueda ser avalista. Hay muchos emprendimientos que no por recién comenzados no puedan tener acceso al crédito. Por supuesto que siempre hay que analizarlos. si en líneas generales cuando el emprendimiento recién empieza y anterior a eso la experiencia como nos contaba José Félix era una actividad radicalmente distinta, bueno, quizás en esas situaciones el acceso al crédito lo deberíamos pensar a título personal como para, si se quiere hacer ese aporte de capital semilla que pueda necesitar el emprendimiento y seguramente a los pocos meses de empezar a operar ya pueden empezar a tener acceso a los primeros instrumentos de financiación. José Félix nos mencionaba el uso de la tarjeta de crédito, siempre la tarjeta de crédito es la primera entrada al financiamiento a menos de que es la más barata porque no tiene costo y muchas veces en Argentina cuotas sin interés y obviamente a partir de ahí empezar a generar el acceso al crédito. Sí tienen que saber que no necesitan en el caso de una persona jurídica tener un primer ejercicio económico cerrado, o sea, tener un balance. En Argentina también usamos muchos métodos de inferencia de ingresos donde a pesar de que una sociedad pueda no tener un balance si tiene varios meses de actividad podemos hacer cierta inferencia de ingresos que nos puede permitir algún acceso incipiente al crédito. Así que no desalentarse, estamos para acompañar y para buscarle la vuelta. Digo, por sobre todas las cosas eso, a ver por dónde los podemos acompañar y en qué medida. no me quiero olvidar de algo que preguntaban por más formación o encuentros no está todavía cerrado pero estamos en armado de generar algún tipo de experiencia concurso con personas con emprendimientos y con pymes un concurso con picheo si todo nos sale bien y nos acompaña va a ser dentro de poquito así que obviamente que los invitamos a suscribirse al programa que por supuesto que no es obligatorio pero el programa de beneficios tiene un costo pero desde ya que nos encantaría porque es con lo que nosotros podemos armar esta red esténse atentos porque lo vamos a publicar en redes y obviamente si son clientes Santander mandamos el mail de formación como llegó este encuentro vamos a estar mandándolo así que bueno nada ojalá que lo vean prontito y si ven que sienten que pueden participar también va a ser una participación así gratuita y libre Alicia Alicia es una pregunta que hay capas que te necesitamos a vos Flor bueno Alicia pregunta en el caso de anexar un nuevo emprendimiento ¿se puede presentar aval inmobiliario? bueno es una muy buena pregunta en general para un emprendimiento que recién inicia nosotros sugerimos que teniendo disponibilidad de algún inmueble para aportar en garantía esa garantía la podemos cursar con la SGR y no necesariamente a través del banco primero porque la verdad es que ellos son muy eficientes gestionando lo que es el mundo de hipotecas y segundo porque tienen una capacidad prestable mucho mayor a la nuestra sobre un mismo bien que ustedes puedan otorgar en garantía entonces siempre la recomendación es que si tenemos espacio para aportar una hipoteca en garantía va a ser súper bien valorada claro que sí preferentemente canalizado a través del mundo SGR perfecto gracias bien ahí surgió Natalia otra pregunta dale dale vamos con la otra bueno Natalia pregunta en caso de presentar un nuevo emprendimiento no tengo inmueble ¿hay otra manera de que se pueda acceder a financiación? bueno de vuelta en general trabajamos primero con análisis de líneas personales que pudiéramos estar otorgando en general lo que son aportes a capital semilla van por ese lado puede haber algo incipiente de financiación con algunos otros instrumentos como pueden ser una garantía prendaria o avales de terceras personas así que digo la respuesta global es sí pero hay que verlo siempre por supuesto a detalle y en el caso a caso excelente buenísimo queda un minuto quien quiera preguntar algo es ahora estamos les volvemos ahí les voy a volver a pegar esperemos no sé si se va a pisar el QR con la grabación porque nuestras caras yo las veo arriba pero ya veo que vuelve a salir mal de ser así por las dudas les vuelvo a copiar el link de la encuesta y recuerden que es requisito contestar las tres encuestas para que enviemos el certificado hay tiempo hasta el 30 de septiembre así que no se apuren y si conocen a alguien que les parece que les puede servir se lo pueden reenviar y lo pueda hacer grabado porque la idea es que aprovechemos al máximo y va va por mail respecto a alguna consulta que hacían digo con quien contactarse si ustedes ya tienen cuenta en Santander y operan con nosotros pueden acercarse a su oficial comercial y si no nuestra casilla de contacto es el mail que mostrábamos en la filmina anterior pero que por las dudas lo estoy copiando nuevamente es sgr arroba santander punto com punto ar allí esperamos cualquier consulta puntual que necesiten resolver estamos para ayudar ahí por cómo verificamos cómo respondió la encuesta cuando nos llega la encuesta nosotros tenemos tenemos todas las registraciones con documento porque ustedes también se inscribieron al inicio así que no se preocupen que todo eso lo tenemos como para descargar creo que hemos contestado todas las preguntas que fueron por las dudas dejo sumada acá ante algún tipo de inconveniente la casilla de contacto es santanderwomen arroba santander punto com punto ar bueno nos despedimos bueno el lado de IFC gracias a todos por todas estas preguntas tan buenas y por por las tres seminarios lo que necesiten de nosotros para esto estamos bueno muchas gracias 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 hasta luego gracias hasta luego todo Gracias.